Contigo, Grupo Alfa ¿Será que me quieres como yo te quiero? ¿Será que me amas como te amo a ti? ¿Será que es sincero el amor que sientes por mí? ¿Es que por ti me muero y sin ti no sé vivir? Despierto te sueño que estás junto a mí Que yo soy tu dueño y que eres para mí Es que yo te quiero Mi vida eres tú Yo quiero ser tu dueño Y mi razón lo seas tú Es que yo te quiero Mi vida eres tú Yo quiero ser tu dueño Y mi razón lo seas tú ¿Será que me quieres como yo te quiero? ¿Será que me amas como te amo a ti? ¿Será que es sincero el amor que sientes por mí? ¿Es que por ti me muero y sin ti no sé vivir? Despierto te sueño que estás junto a mí Que yo soy tu dueño y que eres para mí Es que yo te quiero Es que yo te quiero Mi vida eres tú Yo quiero ser tu dueño Y mi razón lo seas tú Es que yo te quiero Mi vida eres tú Yo quiero ser tu dueño Y mi razón lo seas tú Alfa Mi vida eres tú Y mi razón lo seas tú Y mi razón lo seas tú Y mi razón lo seas tú Gracias por ver el video